¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buenas sea la hora en que nos están acompañando, yo soy Joro, esto es por la banda de la selección mexicana, y antes de iniciar, vamos a saludar, como es costumbre, al buen Carlos. Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Bien, gracias, pues, aquí estamos, pues, asombrados, incrédulos todavía de lo que sucedió en el partido de la selección mexicana, o más bien de la decepción mexicana. Exactamente, Carlos, otra vez decepcionó, y podía la ciudad de Puebla marcar un parteaguas ahí en lo que es el aficionado con respecto a la selección mexicana, pero pues el estadio estuvo de un buen número de asistentes a excelente, la verdad, yo no creo que se hayan venido todos los boletos, Carlos, la mayor parte me imagino que fueron regalados, y por ahí decían que dos por uno y todo el show, pero creo que nada más era para la gente que compraba los boletos contra Cruz Azul, si comprabas los boletos de Cruz Azul, te daban chance de comprar al dos por uno, ahí, este, el boleto de la selección mexicana, porque yo busqué en línea, y a mí nunca me apareció la promoción, entonces hasta ya me estaba animando, dije, pues ya dos por uno, tres por uno, pues va, voy, hay que aprovechar la oferta, aunque no nos guste el producto, como Ludovico Peluche. Andale, verdad, me cae, me cae, sí, digo, en parte de la cuestión de lo que fue la asistencia, sí, pero sí hubo varias acciones que sucedieron ahí del aficionado de hacia la cancha, que la verdad, eso sí estuvo, estuvo correcto que se hiciera notar, pero bueno, antes de comentar todo esto, pues te late si te voy diciendo, pues el resultado del partido. Va que va Carlos, sí, cuéntanos qué pasó ahí con este encuentro que se celebró a las ocho de la noche el pasado día sábado, o sea, si ayer estamos grabando hoy en domingo. Pues sí, exactamente, se llevó a cabo el sábado este encuentro entre la selección mexicana y el equipo del Valencia C prácticamente, o la sub-23 del Valencia, porque la neta es que solamente creo que iban como cinco jugadores titulares y los demás eran puro chavito menor de 23 años. Y pues bueno, el resultado, pues ya todos saben, fue un 2-2, el marcador se abrió ahí al minuto 8 en un tiro libre de este que tira este Alexis Vega y pues marca el primer tanto, luego el segundo gol cae al minuto 33 marcado por Osiel Herrera y ya antes de terminar el primer tiempo ahí este Dani Gómez anota el primer tanto para los de Valencia al minuto 43 más o menos y ya en el segundo tiempo otra vez Dani Gómez aprovecha ahí la pésima marca de la selección mexicana y hace el empate a dos. ¿Cómo ves, Boron? Pues el primer gol de México de Alexis Vega, pues es prácticamente, bueno, es prácticamente agotó gol, yo no sé por qué se lo contaron a él, el balón le pega en la espalda ahí al arquero que tenía 16 años, Carlos, qué onda, o sea, prácticamente un infantil aquí en México. Sí, exacto, exactamente, era el el más joven, digo, ahí los tres porteros que que están en la nómina del Valencia, pues fueron llamados por sus elecciones en esta fecha FIFA y pues decidieron darle chance a este chavito de 16 años, que la neta, viéndolo ahí en las transmisiones, o sea, sí parecía un niño, la la verdad, digo, ya se le ve un poquito más de de trabajo físico, pero aún así la la fisonomía todavía se veía de un chavito. Exactamente, Carlos, sí, pues ni modo, digo, ahí pensábamos que iba a recibir la exhibida de su vida, porque, pues bueno, el primer gol que cae, pues te digo, le rebota en la espalda, desgraciadamente, el segundo ahí de Ciel, pues prácticamente le dan todo el espacio, digo, no, tampoco hay que que decir que, pues qué te digo, pues bueno, aprovecha el tiempo que le dan, y la verdad, pues entre que él aprovecha y los defensores no llegan, pues sí, es un tremendo golazo, y de igual manera, los goles de del Valencia, fueron tremendos golazos, pues por la displicencia de la de la defensa, y cada uno de sus dos lados, ¿No? Tanto del Valencia, como de los mexicanos, vieron los espacios pertinentes para que los jugadores pudieran sacar tremendos trallazos, que pues sí, fueron buenos goles, fueron golazos, pero pues bueno, también con la ayuda de los defensores, digámoslo de esta manera, hubiera oído más presión, no das tiempo a que se acomoden, y pues eso hubiera cambiado la historia del partido, pero pues sí, marcas un poquito flojo, y esos son los resultados, yo siento que hasta cierto punto la selección se se confió ahí en cuanto a a al partido, siento que como que los goles cayeron muy rápido, y pensaron, no, pues ya, de aquí somos, porque sí, bajaron mucho el ritmo, dejaron crecer al Valencia, porque al principio, pues el equipo de Valencia no, no agarraba el balón, o sea, todo el control lo tenía México, lo paseaban por donde querían, y el Valencia estaba simplemente a la espera de lo que podía ser la selección mexicana, digo, caen los goles muy rápido, y yo siento que ahí le dan la oportunidad al Valencia de que crezca, le sueltan la pelota, y empiezan ahí los mismos problemas de siempre, falta de comunicación, falta de compromiso, y pues terminas perdiendo este, perdón, terminas empatando, pero pues prácticamente es como si lo hubieras perdido, porque en sí el partido no te servía de mucho, en lo que era, pues la preparación, jugar contra un equipo de fútbol, no contra una selección, pues es un nivel diferente, o sea, ahí se creó la polémica en Telerrisa, porque ahora sí yo dije nada de TV Azteca, TV apesta, apesta, entonces yo no quiero nada del tío Richie, y la voy a ver en Televisa, entonces ahí se generó la polémica, y tampoco entendieron el punto de la Jun, que decía, pues es que no es lo mismo, yo prefiero que jueguen con una selección, a que jueguen con un equipo de fútbol, y pues sí, digo, porque a final de cuentas el nivel de una selección es completamente diferente a la de un equipo, y si el equipo hubiera llegado con su equipo titular a jugar aquí contra México, el nivel hubiera sido más alto, pero juegas con una selección C, que prácticamente todos son juveniles, no te servía de nada, al contrario, te deja una exhibida monumental, antes del partido contra Estados Unidos, pero ¿cómo es posible que una selección de primer nivel, o sea, fue la la en su mayoría son jugadores que ya que van a participar en el mundial, se ve exhibido por un equipo de juveniles, Carlos, eso es a mí lo que me preocupa, y por eso siento que los equipos de de las selecciones nacionales no deben jugar con equipos de fútbol, porque te da esto, te da esa exhibida a nivel internacional, ¿cómo es posible que una selección A haya empatado con un equipo C de fútbol? Sí, exactamente, digo, todos los jugadores que son seleccionados de este lado de de México, pues son jugadores que ya están consolidados, que ya tienen trayectoria, que ya tienen la experiencia de haber este jugado en equipos profesionales, no nada más en México, sino fuera del país también algunos, y que lleguen unos chavitos que les dieron la oportunidad de jugar este partido, porque prácticamente todo el equipo titular estaba convocado con sus selecciones, y que te empaten en un encuentro que parecía fácil, sencillo, que no iba a marcar, pues una dificultad, entonces pues si es una exhibida mundial, monumental, la verdad es que te deja ya, si ya teníamos teníamos dudas con esta selección, ahora te deja todavía peor con muchísimas dudas, dices, ok, jugaste contra un equipo C que te empató, entonces cómo va a estar el siguiente encuentro de la selección, que si va contra una selección que seguramente pues si va a llevar a sus jugadores titulares, porque pues es un encuentro, bueno una rivalidad pues aquí de la CONCACAF, entonces ganar ese partido pues significa, significa mucho para ambos equipos, entonces qué va a suceder en el próximo encuentro. Es lo que yo me pregunto, Carlos, qué es lo que va a suceder, digo, mejor hubieran jugado con la selección sub-23, digo, para que estuvieran ahí a la par aquí en Puebla, y pues bueno, ya con eso te chutas la, pues la, el partido contra Estados Unidos, creo yo, digo, a final de cuentas, pues son, son probar, no, ahí, porque, pues bueno, entendamos que los demás selecciones, pues ahorita están en partidos preparatorios, o ya no preparatorios, ya de competencia, para lo que va a ser el próximo mundial, ya empiezan de una vez desde ahorita, México tiene la fortuna y la desgracia al mismo tiempo de que no va a tener esos tipos de encuentros a a a competir, porque pues ya están clasificados, pero ¿Cómo van a llegar al mundial, Carlos? Para hacer otro ridículo como en el año pasado, bueno, en el mundial pasado, pues yo creo que ahí va pintando, y ya lo habíamos comentado, también no hay que ser eh eh subirnos ahí al al barco de del optimismo y de todo esto, ¿No? Mientras no sigan cambiando las cosas, ahorita se está eh haciendo una manifestación, ya varios clubes eh de la liga MX están sumando a esto de no asistir a los partidos de fútbol, o sea, meterle ya presión directamente a la liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol, en que se regrese el ascenso, se regrese el ascenso y el descenso, que haya más competencia, que se le dé más a más oportunidades a los chavos, que se limiten los extranjeros, y ya es mucha afición la que se está sumando, entonces, sí debe de haber un cambio de fondo, porque así como estamos, el fútbol ha venido degenerándose a través de los años con estas modificaciones que prácticamente no han servido para nada, porque se está viendo con la selección mexicana, no se avanza, al contrario, se retrocede, si los cambios hubieran sido para bien, y que los equipos realmente hubieran hecho de esta liga una liga premier o premium o como la querían este llamar, pues ya ya veríamos instituciones que están invirtiendo capital en sus equipos, y al contrario, Carlos, cada vez torneos que pasan, cada vez equipos que menos le invierten, menos compiten, y lo platicamos en la semana pasada en lo del por la banda de la liga MX, ya los estadios empiezan a vaciar, la gente ya no está asistiendo, te digo, desgraciadamente yo, a mí me hubiera gustado que no fuera nada de gente al al estadio Cuauhtémoc en este partido de la selección, pero bueno, tuvieron que hacer maroma y teatro para poder atraer a la a la gente, y a final de cuentas, pues bueno, la gente respondió, pero ¿Cómo le pagas a la gente dando un espectáculo mediocre contra un equipo que viene mermado y que de plano, pues no puedes ganar, no puedes dar un espectáculo, y los boletos estuvieron caros, o sea, también es lo que por ahí comentaba, ¿No? Pues es que si realmente te interesa el aficionado, este partido contra Puebla tuvo que haber sido los boletos mínimo a la mitad de precio, y por ahí decía alguien más, pues gratis, ¿No? Porque pues queremos reenamorarte, ¿No? O sea, también tenemos que perder un poquito para recuperar más, pero no, siguen siendo iguales de mezquinos que simplemente les interesa el dinero, y a los aficionados, lo siguen viendo como bolsas de dinero. Sí, exactamente, exactamente, y pues ahorita que estabas tocando ya el tema de la de la afición, digo, sí, la verdad, eh, parecía que ese encuentro a lo mejor iba a verse, pues, con poca asistencia ahí en las gradas del estadio Coctemo, como dices, hicieron circo, maroma y teatro, regalaron boletos, hicieron promociones, o sea, hicieron de todo para que más o menos, pues, no se viese tan feo el el aforo ahí en este estadio, más o menos, pues, viendo la las imágenes, pues, sí, va a haber ido un ochento, ochenta y cinco por ciento de de toda la gente que puede entrarle al estadio Coctemo, entonces, pues, no fue una muy mala entrada, pero aún así, la gente que asistió hizo ver su inconformidad al momento de que cuando tocaba el balón México, les gritaba nole, cuando quitó el árbitro el final del encuentro, se escuchó fuertemente el abucheo de la gente al ver a esta selección mediocre, que le dio un espectáculo mediocre y que la gente no se fue, no se fue contenta de ver a esta selección mexicana, porque la verdad, hay palabras para describir lo que está sucediendo con este con este fútbol mexicano, y qué bueno que la gente, a pesar de que fue, fue y gritó y exigió y abuchó a todo el fútbol mexicano desde el estadio Coctemo. Sí, exactamente, sí, eso es también lo que te iba a decir, sí, cuando el al principio del partido, cuando ya iba ganando uno cero, que prácticamente fue al principio del encuentro, la anotación, la gente estaba contenta, empezaba a hacer la ola, empezaba a gritar ole a favor de de México, pero sí, ya cuando cae el gol de España y el gol del empate, pues ahora los soles eran a favor del Valencia, y sí, sí presionaron bien, digo, eso, eso estuvo, pues estuvo bien porque parecía que estaban viendo al Puebla, pero eso es lo, yo creo que el estadio Coctemo está maldito, los espíritus de Moreno Valle se quedaron ahí medio agrios, y el que juegue de local aquí en el estadio Coctemo, le va a ir mal, y ahí está la selección jugando a nada, igual que el Puebla. Sí, exactamente, exactamente, no jugaron a nada, la verdad, y yo sí quiero la neta aplaudir a esos aficionados que gritaron y que abucharon, porque a final de cuentas se hicieron notar que la afición no está conforme con el producto que le están vendiendo la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, entonces, pues digo, no hubiera estado más chido que hubiera ido poca gente, pero pues aún así, digámoslo así, de lo menos malo, pues hay algo rescatable. Sí, eso sí, Carlos, y el siguiente encuentro ya para no seguir aquí echando lágrimas, es el próximo martes, ahí a las ocho con cinco de la noche, en el estadio Akron, las selecciones va a estar recibiendo ahí al equipo de Estados Unidos, y pues también ahí se viene otra emocionante, un partido que, pues bueno, hay hay mucha rencilla entre estas dos selecciones, México busca recuperar algo de lo perdido, y Estados Unidos busca hacer más leña de ese árbol caído. Pues sí, exactamente, la verdad, lo dijimos hace un rato, si con este equipo del Valencia C, o Valencia Sub-23, pues no pudiste, ¿qué va a suceder ahora contra Estados Unidos, que pues seguramente van a llevar al equipo titular, van a salir con todo, y pues a ver, digo, si llega a perder México, la verdad, qué bueno, ojalá que la gente también de allá de Guadalajara grite y manifieste su inconformidad, si es que el espectáculo que está viendo no le está gustando, porque pues prácticamente ese estadio va a estar lleno, entonces vayan, griten, abucheen, si es que no les gusta cómo está jugando la selección mexicana, y pues también tienen tienen que hacer su su chamba ellos. Exactamente, Carlos, y antes de que te caigan ahí de los hates, que digan, oh, ni sabes, está en Guadalajara, está en Zapopan el estadio, bueno, lo vamos a decir, el estadio de Zapopan, donde juegan las chivas del Guadalajara, no las chivas de Zapopan, pero bueno, ahí don Vergara le valió su apellido en donde quería poner el estadio y dijo, vámonos para Zapopin, como decía la gringa del Derbez, o de dónde era, con el Sammy. Me cae, me cae, bueno, sí, yo digo, ya, ya ves que, que no se le va ninguna ahí a la gente que luego nos ve, pero pues no importa, ahí este, les mandamos también un saludote y un, un silbido de cinco toques, y es que, nomás vienen a echar hate. Es decir, no, 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 tampoco, Carlos, tampoco, Carlos, no te me prendas, ya, ya te vi, este, encendido, ahí queriendo repartir leña, como cuando jugábamos fútbol. Me cae, pues es que todavía sigo, sigo caliente de lo que pasó con, con la selección mexicana, que te, que te digo, ya no busco, este, quién la hizo, sino quién me la pague. Sí, 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 Carlos, no, nada más ahí, era la observación, Carlos, para que no nos vayan a decir, ah, pues es que ni saben, ni está en Guadalajara, está en Zapopan, pues sí, sí sabemos, pero, pues yo no sé, entonces por qué las chivas, te digo, por qué se llaman chivas del Guadalajara, si ya son chivas de Zapopan, entonces que le cambien el nombre. Me cae, bueno, bueno, en el estadio ya de, de, de Jalisco, donde juegan las chivas, y así lo dejamos. En el Acron, punto, aunque digas la marca, no importa, aquí no la pagamos, y les hacemos publicidad gratis, ahí si nos escuchan los de Acron, pues ahí si nos quieren patrocinar, para decir su nombre, pues todo el programa, pues ya, este, que nos avisen, ahí, porque los mejores lubricantes son de marca patito. Me cae, me cae, exactamente, si quiere usted tener su carro, su carro bien afinadito, échele lubricante Acron o marca patito. No, ya dijiste, la marca, Carlos, ya no la quería volver a decir, no nos están patrocinando, pero para que ver si, si así nos patrocinan, digo, pues igual y dicen, ay, pues, está chido cómo nos promocionan. Ajá, eso sí, eso sí, pero bueno, pues a ver qué es lo que pasa en el partido, Carlos, digo, la verdad, va a ser un 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 enfrentamiento en donde yo creo que muchas cosas se nos van a revelar, pero también van a aplicar la misma del tío Richie, será acaso que le estamos regando con la liga MX, o será acaso que quiere la gente, más promociones, más extranjeros, mejoras en la liga MX, ha de ser eso, Carlos, ha de ser eso, la segunda parte. Me cae, me cae que sí, pero bueno, la verdad, ahí este tipo de directivos, pues, que viven en su burbuja, pues, no se dan cuenta de la de la realidad del fútbol mexicano y prefieren seguir guardaditos en esa en esa pequeña burbuja. Exactamente, bueno, esa pequeña pecera, me acordé de Juan Luis Guerra, ahí quisiera ser un pez para vivir en tu pecera, así exactamente, así están estos cuates, viviendo y haciendo burbujas de amor por donde sea. Me cae, me cae, me cae que sí, pues ya he hecho, te completo la rola de una vez, órale, te doy cinco minutos de de fama. Ándale, va que va, a lo mejor me me llaman para la academia y cuando fuera a la academia, ahí le diría sus cosas al tío Richie de frente en la Cámbara, en Televisión Nacional, lástima que el programa sea grabado. Creo yo. Me cae que sí. Y lo pasan como si fuera en vivo. Ándale, programa grabado y también este, pues, con chanchullo, porque seguramente los que entran, pues, son familiares de gente de allá. Puede ser, Carlos, yo ya ni sé, ya en este planeta, y en, bueno, en este México lindo y querido, si muero lejos de ti, ya no sé qué creer. No, pues, hay que acordarse del caso del, de uno que cantaba rolas de Tiziano Ferro, y este, cuando terminó la academia, era, era este, ¿cómo se llama? Sobrino de una actriz de allá de TV Azteca, que su nombre terminaba con ir y empezaba con ya. Su no, esa no me la sabía, Carlos. Pues sí, así es. Acabas de romper mi corazón. Ahora me vas a decir que Santa Claus y los Reyes Magos no existen. Sí existen, ¿verdad? Este, pues, temo decirte que no, no existen y que no tenemos el sistema de salud de Dinamarca. Lo siento, Foro, te acabo de romper una ilusión. Bueno, fueron dos ilusiones. Tres, Carlos, de un sopetón, no manches, qué, qué onda, por qué eres tan inhumano y acabas de romper mi corazón tres veces. Es que así soy de maldito, caray. Sí, 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 te voy a llamar Paquito el del barrio, porque tres veces te rompí el corazón. Ah, no, era tres veces te engañé, ¿verdad? La primera porque estoy así, ¿no? Tres veces te engañé, Carlos, porque la primera ya estoy haciendo mi canal, la segunda te borré del otro video, y la tercera ya no existes. Y la tercera pasa recursos humanos por tu liquidación. Sí, 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 porque esa fue por placer. Decae, decae. Pero bueno, ya vámonos, porque la neta ya estamos diciendo pura babosada, y pues este, luego la gente ya, por eso no, no, no se queda hasta el final, porque en lugar de que también se rían de las babosadas que decimos, ahí nos andan criticando, que chaborrucos, que este, que chistes de papá, y no sé qué tanto, y la neta sí, si nos echamos, este, nuestros chistes de papá, y ya estamos chaborrucos, pero pues mínimo tratamos de que esto sea lo más entretenido posible. Exactamente, dicen por ahí, es que ya las cringe. Exactamente, ya, ya soy scritch, ¿o qué? ¿Cómo es? Ándale, ya eres scritch, haciéndola del scrush, y a veces te pareces el grinch. Ándale, exactamente. Bueno, pues ya despídete, ya vámonos. Va que va, Carlos, me despido, mandándole su abrazote a toda la gente, y te veo y los veo cuando nos tengamos que ver, ahí si me quieren ver en la semana, pues vamos a estar en el partido del Cruz Azul, entonces, pues ahí en la preventa, o alguien que venga de México, si quiere un autógrafo, pues todavía no los preparo, pero pues bueno, no importa la foto, también no me hago responsable de de cámaras rotas, o celulares perdidos, porque también puede darse el caso, ¿no? O sea que ya, ya eres este aficionado de la América, ¿eh? Ya, Carlos, ya, 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 ahí este, ya me estoy aprendiendo los diálogos, el ya se las sábanas, y billeteras, y celulares primero. Ándale, exactamente, el el guárdame esta papito, guárdame esto, papito. Sí, 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 Carlos, eso suena medio raro, pero, pero no, Carlos, creo que hasta no va a aplicar. No, es que así le dicen cuando, cuando te van a filetear. Ah, sí, pues yo le voy a decir, papito, este, o sea, sé yo. Exactamente. Me cae, me cae. Bueno, pues ya, ya vámonos. Va, pues te toca despedirte, yo ya me despedí. Ah, caray, bueno, pues ya, también me despido, y pues, la clásica de todos los que hacemos contenido en YouTube, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, déjenos sus likes, que nos ayudan un chorro ahí para que YouTube sepa que les gusta lo que estamos haciendo y nos ande promocionando más dentro de la plataforma y podamos llegar a más gente. También dejen comentarios, pues, de qué opinan acerca del, este encuentro contra el Valencia, ahí de la selección mexicana, y qué piensan o qué va a suceder ahí para el partido de la selección de México contra la de Estados Unidos, y también algo bien importante, vean nuestros videos de principio a fin, incluido todos los comerciales que les vayan saliendo, porque esos comerciales a nosotros nos ayudan a mantener el canal, y ya si quieren ayudarnos todavía otro poquito más, recomienden ahí el canal, recomienden los videos de Sportbit Media, pues, a toda la gente que ustedes conozcan, amigos, familiares, este, conocidos, a todo mundo, que sepan que le gusta ahí el fútbol mexicano en específico, pues, también para que podamos crecer, y pues, ahora sí, yo también, ya me despido, yo soy Carlos, y pues, ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue, por la banda, de la selección mexicana, de excepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!